En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se nos muestra, como Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen lo que significa la parábola del Sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Esta produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta por uno. Nosotros quisiéramos acoger siempre la palabra de Dios, comprenderla y aceptarla, aunque no siempre quepa dentro del límite de nuestra razón, como le pasó a María la Virgen, cuando un ángel le pidió en nombre del Creador que aceptara ser la madre de su hijo. ¿Cómo será posible? No conozco varón y aún así aceptó porque confió en la palabra del ángel Gabriel. ¿Cuánto fruto produjo el sí de María? Pero este sí de la Virgen no hubiera sido posible si en el sí a la vida primero de sus padres, Joaquín y Ana, a quien hoy día recordamos. Son los abuelos de Jesús. Pidamos que también, en el seno de nuestras familias, cultivemos las condiciones necesarias para que cada uno de los miembros, niños, adultos, abuelos en este caso, seamos siempre una tierra fértil para dar los frutos que Dios quisiera cosechar de cada uno de nuestros hogares. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de Joaquín y Ana les bendiga a todos, especialmente a quienes son abuelos, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.